¡Suscríbete! Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo, te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz. Y por eso solo canto para ti. Solo para ti, solo para ti. Directo al corazón, de mandos de misil, he hecho cambio hoy. Y es solo para ti, que me das fuerte cada día, borrando mi total melancolía. Por todo aquello que me diste y que te di, lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz. Y por eso solo canto para ti, si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en el mí, aún se puede ser feliz. Y por eso solo canto para ti. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío, en tu mundo y en tu mundo y en tu mundo.